Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Como vieron en el título hoy tenemos el caso de Lola Chomnales. Esta es una historia que me pidieron muchísimo durante bastantes semanas, de hecho a día de hoy cuando ya dije que lo iba a hacer me lo siguen pidiendo, así que claramente lo tenía que hacer. Es un caso muy intrigante, esa es la verdad, y tienen razones por las cuales sugerirlo. Así que hoy sin más les presento este caso. Al lado tienen mis redes sociales ninguna aclaración que hacer, empecemos. Hija de Adriana Belmonte y Diego Chomnales, Lola Luna Chomnales nació en Buenos Aires un 4 de noviembre de 1999. Cursaba la secundaria en el liceo 9 de Belgrano. Con 15 años estaba pasando sus vacaciones de verano, era diciembre y ella estaba planeando para enero irse a Nueva York. Este iba a ser su festejo de quinceañera, pero antes vio la oportunidad de irse a Uruguay junto con su madrina Claudia Fernández, quien iba para allá a festejar el año nuevo. Cabe aclarar que Lola no estaría sola, sino que aparte de su madrina estaría su marido Hernán Tusinkevich y sus dos hijos, un varón y una chica. Lola llega el 26 de diciembre por la tarde donde es recibida por la familia de la madrina en la casa a una cuadra del mar. Hasta acá en realidad todo era más que normal, es decir, era la primera vez que se había ido sin su familia. Aunque ella había estado en alguna vacación con su madrina, nunca había ido sin sus padres y de hecho todo lo que fue el viaje ir en ómnibus lo hizo sola. Así es que realmente no hay nada más que explicar acerca del trasfondo, estas son las personas que van a estar involucradas en el caso, al menos al principio. Pasemos a los hechos. El 28 de diciembre sale a caminar por la playa, más específicamente por barra de balizas. Tan solo un día después de llegar e instalarse, va a pasear a un lugar solitario sin compañía. A eso de las 2 de la tarde la ven irse. Se va llevándose consigo unas pocas pertenencias en una mochila rosa. Con su billetera adentro, una botella de agua, una toalla de playa y un libro. Estaba vestida con un short de jean y una bikini. Y según un testimonio que recibe después la familia, se la ve a las 4 de la tarde en la playa. El problema es que Lola nunca regresó. Para que entiendan el contexto, Lola le había dicho a su madrina que se iría a la playa y le dijo a dónde específicamente. Y mientras ella iba a pasear, la madrina se quedaría en la casa a dormir la siesta. Entonces acordaron encontrarse más tarde en la playa que estaba básicamente al lado de la casa. Es por este plan que cuando Lola no llega, ya pasada la hora que se habían prometido, se comunican con la madre Adriana. Y este llamado pasa recién a las 9 de la noche en Argentina y lo que sería a las 10 en Uruguay por el cambio de horario. Casi inmediatamente Adriana decide ir para Uruguay, llegando al siguiente día a las 3 de la tarde. El padre de Lola se había quedado en Argentina debido a que pensaron que esta sería una situación simple. Pensaron que Adriana llegaría y Lola estaría con un novio, un amigo en alguna parte, y que era cuestión de simplemente llevársela. Pero no fue así. Según el testimonio de los familiares, la joven Mide, 1,67, es delgada y tiene el cabello castaño por encima de los hombros. Cuando salió por última vez, dijo que se iba a leer un libro a la playa. Vestía un short de jean, la parte de arriba de la bikini, y llevaba una mochila Jansport rosa chicle. Es así como salían los diarios y canales de noticias para que la buscaran. El 30 de diciembre, ya con la denuncia puesta, sale el jefe de policía Oscar Miravalles a decir que se había encontrado una campera, pero que mientras la familia la reconocía, todo el caso era un misterio. La armada también confirmaba al mismo tiempo que se había encontrado otra prenda, pero su vocero salió a decir, no queremos hacer conjeturas, esperemos que se haya perdido o que se haya encontrado con alguien. Todo esto mientras ratificaba que se estaba ampliando la búsqueda con perros, además de helicópteros, para hacerla más exhaustiva. Y es en este punto cuando empieza lo extraño. Primero que nada, el mismo día, pero más tarde, Gastón Juan Solo, el vocero de la armada uruguaya, sostiene ante la prensa que la familia recibió llamados. No vamos a ahondar mucho para no entorpecer la investigación. Son dos llamados que comunicaban que la chica se encuentra en buen estado. Y estas llamadas serían el 29 y el 30 por la mañana, diciendo también que no había ninguna extorsión de por medio, nadie pedía plata por la chica. Simplemente eran llamadas diciendo que ella estaba bien. Aún así, esto no fue una pista relevante, no contribuyó en nada a la búsqueda. Entonces, luego de varias horas de búsqueda intensa, el 30 y el 31 encuentran y confirman el cadáver de Lola. Este estaba en la playa casi enterrado, con la cara contra la arena. Tardaron un rato en confirmar que era ella, pero desde la noche del 30 se presentía. El cadáver en realidad había sido encontrado a las 7 de la tarde. Y aunque no estaba completamente asegurado, algunos diarios se dieron la libertad del 30 afirmar que ya se había encontrado el cuerpo. Gastón Juan Solo afirmó que todo hace parecer que el cuerpo había sido enterrado recientemente. No tenía apariencia de llevar mucho tiempo en el lugar. Al mismo tiempo, varias fuentes policiales le decían a los medios que estaban buscando a un hombre de 40 años y canoso. A este hombre lo habían visto caminar con Lola por la playa. Se especificó que ese sospechoso había sido visto caminando con la chica después de las 14 del domingo, sabiendo que salió a caminar por la playa desde Balizas hacia Aguas Dulces. La chica había sido divisada dos horas más tarde de su salida, cuando cruzaba un camping informal de mochileros en el área conocida como Las Malvinas. El cuerpo de Lola fue encontrado en la arena con cortes. El vocero de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Raúl Oxandabarat, informó a medios uruguayos que la autopsia preliminar había revelado que el adolescente murió por asfixia por sofocación y que se le encontró arena en los pulmones. Se cree entonces que la habían asfixiado aplastando su cara contra la arena. Además de esto, se estableció que la hora de la muerte sería entre las 2 de la tarde y las 5. Tenía cortes en el cuello y en una muñeca, pero presentaba su ropa y ropa interior intactas. No habría signos de abuso sexual. Y es importante mencionar estos últimos detalles porque fue una de las primeras hipótesis que salieron. El hecho de que tal vez había sido un caso de abuso o de intento de abuso sexual. Esto también tiene que ver con las teorías del caso. El cuerpo apareció a 3 kilómetros de la casa de balizas donde se hospedaba la joven y no fue arrastrado. Por lo que todo hace suponer que la muerte se produjo en el mismo lugar donde fue enterrado el cadáver, el cual no estaba completamente bajo la arena. Más bien entre esta y la fauna se había hecho difícil hallarlo. Estaba más o menos enterrado, no del todo. Ahora les voy a decir un par de cosas que me parecen fundamentales para que entiendan el contexto en el que se produce todo esto y las cosas raras. O que pudieron haber producido que el caso no se investigara completamente bien. Entre las cosas a aclarar es que la madrina llamó a las 10 de Uruguay a la familia. Y en esta llamada les dijo que ya había denunciado la desaparición. Sin embargo, según los papeles de la denuncia, se puede ver que fue a hacerla recién 45 minutos después de terminada la llamada. Con este detalle no implico nada en particular, solo es eso un detalle. Otra cosa es que la familia de la madrina dejó de hablarse con la de Lola absolutamente. Con la madre se conocían hacía 25 años, tenían una amistad muy profunda y de repente luego de los sucesos se dejan de hablar. Si bien el padre de Lola sospecha de ellos desde el principio, la madre siempre dijo que nunca los rechazó, que si la llaman va a aceptar, que va a aceptar cualquier cosa que le tengan que decir y aún así nunca les volvieron a hablar. También tienen indicaciones de sus abogados de no presentarse ante la prensa, de no dejarse ver por las cámaras ni nada por el estilo. Así que olvídense de ver testimonios de parte de ellos. Las autoridades y fuerzas armadas indicaron desde el minuto 1 que esta zona era completamente segura y que difícilmente podría pasar algo ahí, que esto era fuera de lo común. Lo cual en realidad es un poco extraño debido al hecho de que definitivamente pasó algo ahí y había dealers, por ejemplo, cerca de la zona. Algo de lo que vamos a hablar más tarde. Lo sospechoso acá, el detalle importante sería que estén tan enfocados en decir que esta era una zona muy segura y que raro todo lo que pasó. Los mensajes que mencioné al principio, estas llamadas que estaba teniendo la familia, al final resultaron ser falsos. Todo era falso y esto fue indicado por un familiar, lo cual no sé si vendría a ser que alguien estaba jugando una broma de mal gusto o si tuvo realmente algo que ver con el caso desde el principio. Otro dato importante también que prefiero decir ahora y no ir nombrando persona por persona es que el caso pasó por muchas manos. Tuvieron varios fiscales, varios jueces, nunca se quedó con el mismo grupo de personas, lo cual realmente puede entorpecer el análisis. Como dije, no voy a estar nombrando cada juez ni cada fiscal que tuvo la causa, pero en definitiva fueron bastantes para lo que es una causa. Como para que se den una idea, la primera jueza se fue por estrés. Y esto viniendo de que el caso se trabajó muy rápido, algo que también declara la familia. Cosa que en una investigación claramente no sirve, no es útil que se trabaje rápido, sino que más bien se tiene que tener el tiempo suficiente para revisar cada cosa. Si no, la investigación no es apropiada. Como último, al encontrarse la billetera de Lola, cosa que vamos a ver después, dentro se pudo observar que le habían robado dos mil pesos uruguayos. Pasemos entonces a la indagación. Lo primero que se hizo fue investigar el núcleo familiar, lo cual claramente incluía a las personas que la estaban cuidando al momento de los hechos. Eso y por otro lado, buscar la mochila perdida de Lola, que no había aparecido al mismo tiempo que el cadáver. En el círculo familiar que se empezó a investigar, el primer sospechoso fue el marido de la madrina de Lola, Hernán. Él fue llamado a testificar varias veces, ya que al comienzo el testimonio que dio tenía muchas contradicciones. También se sospechaba de Marcela López y el hijo de la pareja. Debido a estas acusaciones, presentaron ante la justicia un par de fotografías que corroboraban que el adolescente murió dicho domingo por la tarde y que la mochila no hallada en la escena de crimen existía. Porque se les estaba acusando de estar mintiendo con respecto a lo que decían de que la chica no había muerto el domingo y de que la mochila había sido un invento de que se había implantado. Cuestión que estas fotos supuestamente dieron a la justicia las respuestas que necesitaban para descartar a la familia. Según el abogado de la familia, hay dos fotos, una que fue tomada con un celular el día que Lola llegó, que es un paisaje de la tarde de ella bajando el ómnibus con la mochila, y otras donde aparece ella, que son del balcón de la casa del padrino, que dan al mar, y que por la ubicación del sol se nota que es de mañana. Todo esto probaría que en efecto no estaban mintiendo. Algunas personas deciden entonces sacar a la familia de los sospechosos, mientras que otras deciden conservarlos en las hipótesis del caso. Realmente pueden opinar lo que quieran ustedes. Para la justicia no son sospechosos. El siguiente punto, como dije, era la mochila. Y una vez encontrada, ya pasado enero, ya era como el 14 de enero cuando encontraron este elemento tan importante, se percibe, aparte de la falta de dinero en la billetera de la chica, una mancha de sangre en la parte exterior de la mochila. Es de ahí de donde sacan la muestra de ADN que usan para el resto del caso. Esta daba que era de origen masculino y no coincide con ninguno de los implicados. De todos los sospechosos, ni uno coincidió con el ADN. Aún así quiero decir que también puede ser que hayan sido más de dos personas o que esa sangre ni siquiera pertenezca a aquel individuo que la haya matado. Llegaron a haber 30 sospechosos de los más de 100 indagados. Mayoría vendedores de drogas o vendedores locales que iban a trabajar cerca del lugar. Pasemos entonces a ver quiénes eran los detenidos de la causa, quiénes fueron los sospechosos principales. Aparte de Hernán, el marido de la madrina. Hubo una cantidad de sospechosos y rumores fuera de lo normal. Los lugareños decían que no podía ser alguien de ahí, que tenía que ser un turista. Mientras la policía buscaba culpables parecidos al del boceto. Se llegó a concluir, después de una larga investigación, que podían llegar a ser dos asesinos. Entre 40 sospechosos solo quedaron algunos detenidos. Pasemos a ver dos de ellos. Primero tenemos al Cuidacoches. En abril del 2015, luego de ser detenido, un hombre confesó ser el asesino de la joven argentina Lola Chomnales, asesinada en balizas. O eso es lo que decían los diarios en su momento. Verán, ambos sospechosos que voy a mencionar, lo son más que nada por la prensa. Aunque también aporta al caso que los detenidos tenían una gran similitud con el Identikit. También es un poco extraño cómo se llegó a la situación de pretender que el Cuidacoches había asesinado a Lola. Primero, él señaló que no estuvo en balizas, pero luego se le comprobó que no era así, lo que motivó su traslado a Rocha. Después manifestó que estuvo en balizas y que conoció a Lola Chomnales, o sea que estaba mintiendo desde el principio. Pero también negó cualquier participación en el crimen. Se llegó entonces a la conclusión de que este hombre había estado de Cuidacoches el día del asesinato. Lo último que se hizo fue comparar con el ADN de la mochila, y al ver que daba negativo, lo dejaron ir. Estoy suponiendo que en el medio entre mentir y las pruebas de ADN, los diarios empezaron a decir que había confesado. Y van a ver que esto es muy posible, por lo que les voy a decir a continuación. Ya que el próximo sospechoso es el conejo, el que causó más repercusión. Antes de que se encontrara la mochila de Lola, se creía que este individuo podía llegar a ser el culpable. Se consideró esto por los testimonios acerca de dónde había estado el día del asesinato. Según los vecinos de la zona, este hombre había estado dando vueltas por la playa a la misma hora que Lola. Incluso algunos lo vieron con la mochila rosa. Y el 28 de diciembre, día en que desapareció Lola, el conejo trabajó en los techos de una casa frente a la playa de balizas. Así que estaba por la zona, pero no termina ahí. El hombre se había ido a almorzar sin plata y cerca de la hora del asesinato. Volviendo más tarde, pero con comida. ¿De dónde podría sacarla si no llevaba dinero encima? Aparte añadan que justamente personas lo vieron caminando en la playa. ¿Y por qué iría hasta ese lugar si solo tenía que almorzar? Entonces, luego de ser detenido, se escuchó en todos los medios de comunicación que el conejo había confesado. Y creyeron que por fin habían capturado al asesino. Pero resulta que esto no eran más que rumores falsos transmitidos entre la policía y la prensa. Haciendo un efecto teléfono descompuesto, lleno de malentendidos. El comunicado oficial luego transmitió. Ante expresiones vertidas en diferentes medios de comunicación en el día de hoy, referente a las indagatorias que se vienen llevando a cabo en torno al homicidio de la joven argentina Lola Luna Chomnales, se comunica que hasta la fecha no existen detenidos confesos y que se continúa con las investigaciones relativas al caso. Así pasó con varios otros sospechosos, en realidad. Primero fue el pescador que fue la persona que encontró el cuerpo, luego fue el albañil de Montevideo, luego fue el cuidacoches y también, como ya había dicho antes, el esposo de la madrina. O sea, estos son los que más llamaron la atención en realidad, pero hubo montones y montones de sospechosos. Todos terminaron siendo liberados por una o por otra razón, pero principalmente porque o tenían coartadas o no coincidía el ADN con el que estaba en la mochila. Y antes de encaminarnos a las teorías, les voy a dar unos pequeños detalles de la noche anterior al crimen. Resulta entonces que la noche anterior a la desaparición hubo un toque de tambores en Uruguay. Es algo a lo que concurren 300 personas, algo así, y se dice que Lola conoció a alguien o a varias personas en ese momento. Se dice que tal vez se hizo amigos y que planearon encontrarse al siguiente día en la playa. Suponemos que es por esto que la madre dice en algunas ocasiones, en algunas entrevistas, que Lola reconoció a la persona en la playa. Una vez dicho esto, les voy a comentar dos teorías, dos hipótesis en realidad, que son las que más se hablaron. Primero y principal tenemos la teoría basada en la noche anterior al crimen, lo que les acabo de decir, que es que Lola se haya cruzado con una persona que ya conocía. Esto coincide con el hecho de que se haya quedado hablando con él, como lo vieron en la playa, a esta persona que hicieron con el identikit, la cara que ya vieron varias veces durante el video. Entonces, puede haber sido una persona conocida. Entonces, acá se divide en dos partes. La primera es que esta persona la haya matado sin un móvil específico. Tal vez en un intento de abuso, tal vez simplemente la tenía como objetivo desde el momento en que la conoció, pero bueno, la habría matado. Así, sin más. Sin embargo, la segunda parte diría que es algo mucho más específico. Que ella haya acudido a él para comprar droga. Esto se dice más que nada porque una parte de los indagados fueron dealers, gente que vendía droga en las cercanías, gente que se sabía que estaba ahí justamente para eso. Entonces, algo habría salido mal y terminó apuñalándola. También recordemos, como dije, que pudieron haber sido dos personas o más. Se dice que esto pudo haber sido ocultado. Es una teoría que no se habló demasiado en los medios porque no querían darle mala fama a Uruguay. No querían que se pensara que este lugar que era para vacacionar era peligroso. Que digamos, no querían que los turistas desconfiaran. Ahora, la otra teoría que hay es una de las más famosas, que es la de el esposo de la madrina, Hernán. Aunque tuvo algunas inconsistencias, la primera vez que testificó realmente resultó dando coartadas que eran creíbles. No tengo específicamente los datos que dio la policía, cuál fue específicamente la coartada, pero sirvió al parecer. Y según tengo entendido, lo que pude recopilar es que él estaba lejos de donde estaba Lola al momento del asesinato. Más allá de eso, aún hay gente que cree que Hernán lo hizo. Más que nada por el comportamiento de la familia, más que nada por el no querer aparecer en televisión, no explicar su historia, simplemente ir con un abogado desde el principio porque desde el inicio tuvieron un abogado. Más allá de todo, diría que esta teoría está basada en su comportamiento. Hoy voy a explicar más a fondo. La gente que cree esta teoría dice que él intentó abusar de Lola y que algo salió mal, que Lola salió corriendo, que se fue, que intentó huir o que la intentó violar en la playa. Sería por esto que terminaron a kilómetros de la casa. Realmente, como dije, no hay un fundamento principal para decir que esto es real o que podría ser real. Simplemente se expandió porque fue el primer sospechoso, es lo que estaba más cerca. Está dentro del círculo familiar, entonces fue directo a la policía. También está el hecho de que la familia, nadie en la familia quiso tomar la prueba del polígrafo, la cual ya dijimos anteriormente que no probaba nada, pero puede ser útil para reconstruir los hechos y saber si alguien realmente está siendo, aunque sea sincero, en lo más mínimo. Ya dijimos antes que una persona relajada en realidad puede pasar la prueba del polígrafo sin ningún problema, pero bueno, que se nieguen a hacerla me parece raro. Pero bueno, no tengo nada más que decir, no tengo más información. Si tienen alguna teoría, hipótesis o alguna cosa que quieran decir abajo, tal vez alguna información, algún dato que hayan visto en alguna parte, déjenlo abajo en los comentarios. Y sin más, acá terminó el vídeo. Al costado tienen a mis Patreons, abajo en la descripción tienen el link a esa página por si quieren saber más. Acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.